La policía municipal detuvieron ayer en la Supermanzana 51 a una persona identificada como Cruz Alberto N., de 21 años de edad, por portación de arma de fuego. La detención se concretó luego de que los agentes fueron alertados sobre la presencia de una persona armada dentro del KFC ubicado en el estacionamiento de la Gran Plaza. Al acercarse al establecimiento, se percataron de un hombre que dejó asentada un arma de fuego, al parecer una Glock Calibre 9 milímetros con un cargador abastecido en uno de los sillones, quien intentó darse a la fuga, pero la rápida reacción de los elementos preventivos permitió su aseguramiento. Adicionalmente, en el Sistema Único de Identificación Criminal de Plataforma México, a Cruz Alberto N. se le encontró cuatro IV-3 por diferentes faltas administrativas y una en la que fue sentenciado y procesado por homicidio en mayo del 2017. El detenido, junto con el arma asegurada, fue puesto a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.